Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito en fin de semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur Tus dientes eran algo tan detestables, no permitían iniciar la batalla Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Al sur Cuando me tapa la melancolía Vuelven estos inolvidables días Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas De cara luna y franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Y aunque te encuentres muy lejos Nunca te podré olvidar El juego de México Hasta que un día nos pescó tu cuadril Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos Yo emigré con los años Hacia el sur Hacia el sur Entonces mi día nos va aускается Y me voy a tener su casa Y me voy a tener suerte 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 ¡Gracias!